Cuando el amor me uno con nube y con tormento Mi corazón en peligro cada día no otra vez Te quiero, tu nombre solo en mi frontera y mi prisión ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga más por ti? Si todo el amor te llevo la verdadera para ti ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga más por ti? Si todo el amor te llevo la verdadera para ti ¿Cuándo, cuándo, cuándo será mi noche? Mi vida pasa y pasa, sé que tú no volverás Yo sé que es mejor para nuestro amor Que yo me vaya, vaya, vaya lejos de ti Que yo me vaya, vaya, vaya lejos de ti ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga más por ti? Si todo el amor te llevo la verdadera para ti ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga más por ti? Si todo el amor te llevo la verdadera para ti ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga más por ti? Si todo el amor te llevo la verdadera para ti ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga más por ti? ¿Qué quieres que yo haga más por ti? Si todo el amor te llevo la verdadera para ti ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga más por ti?